Hola como están yo soy Heather y en el video de hoy les voy a hablar acerca de muchas cosas cool e interesantes les voy a enseñar desde como conseguir productos gratis, voy a hacer unboxing de algunas cositas que me llegaron y les hablaré de un tema super super que ahorita está teniendo mucha relevancia por decirlo así que es el CBD, que por cierto el CBD no es lo mismo que la marihuana no pero antes no olviden seguirme en Instagram y Facebook son las redes sociales en que últimamente estoy más activa especialmente en Instagram y no olviden suscribirse y darle me gusta este video así que si fin de el espacio ladilla que ven de todos los youtubers comencemos con el video todas las cosas que les estaré diciendo, todas las opiniones son 100% honestas nadie me está obligando a que les hable bien o que me hayan mandado el producto y de igual forma si algo no me gusta obviamente se los diremos en esta ocasión mi hermana me está ayudando a hacer el unboxing y quiero agradecerle y decirles que la vayan a seguir pero quiero que vayan la siguen en Instagram porque tiene cosas bastante cool sube cosas de estilo de vida, cosas cotidianas, maquillaje, outfits, tips para la piel, todas esas cosas super cool la pueden ver en su perfil y de verdad se los recomiendo mi hermana va a ser muy feliz con esta historia porque le va a mostrar las cosas que le enviaron lo primero que nombraré es el maquillaje y es algo que me emociona demasiado Deluvia me mandó esto para que se lo mostrara y le dijera que tal mi experiencia mi hermana es la que revisó eso y vio todo pero cuando llegue, apenas me llegue, de verdad haré un tutorial para saber que tal me parecen los productos esta página es deluviausa y tienen productos de skin care, tienen productos de maquillaje, para el baño, para relajarte y si tienen bastante cosas cool lo primero que mi hermana agarró fue una mascarilla de barro del mal muerto con aloe vera y realmente si porque como segundo ingrediente tiene el barro del mal muerto se ve que dice Maris Limus que obviamente es el barro del mal muerto como les mencioné y según lo que he leído esto puede hacer que estos puertos sean menos visibles mejorar la elasticidad de la piel, ayudar con las arrugas, el acné y otras cosas super cool pero de esto hablaré en otro video si a ustedes les interesa que hable acerca de las propiedades de las cosas del mar muerto lo cual de esta mascarilla es que tiene muy pocos ingredientes y eso es algo bueno en los productos porque mientras más pocos ingredientes tengan y mientras más conozcan los ingredientes que tengan mucho mejor entre los ingredientes que se consiguen primero está el agua purificada luego el Maris Limus que como les mencioné es el barro del mal muerto el Cielo de Vera Ventonite que es una arcilla natural de cenizas de volcanes lo siguiente es Fenocietanol, no lo sé pronunciar muy bien pero es un conservante que se usa cuando algo es libre de parabéns y por último perfume que no es algo que me moleste mucho si está de último ya que obviamente cuando se encuentra eso son concentraciones muy bajas cuando la tenga hablaré acerca de un video de este, hablaré acerca de la mascarilla a ver si es verdad si tiene muy poco perfume porque la verdad es que el perfume si daña un poco la piel pero como es todo último no afecta tanto bien de verdad no sé cuál es la marca que limpio las cosas pero bueno lo primero aquí tiene una mascarilla de aloe vera a ver qué más dice bueno ahí para que ya le ha dado doctores y ver a ver qué tiene lo siguiente son unas sombritas individuales súper lindas que siendo sincero nomás escogí la Naked Glow y ellos me mandaron la Chocolate Frost no sé bien cómo pronunciarlo pero la verdad es que me emocionó mucho eso porque es algo que no pedí pero ellos lo mandaron y lo incluyeron y no sé me encantan de verdad los colores en el empaque se ven súper lindos según lo que mi hermana mostró me encanta y sobre todo el Naked Glow que si lo pedí como una sombra para iluminador la verdad es que el otro Chocolate Frost creo que lo tendré que usar como sombra el Naked Glow si lo tengo como iluminador porque si se ve excelente creo que funciona como iluminador según yo tengo que esperar y probarlo a ver pero si las sombras se ven súper lindas son chiquitas y creo que incluso si te vas de viaje o algo así también estos dos yo no sé si son iluminadores o son pigmentos para los ojos pero yo creo que son iluminadores también me mandaron una máscara de pestañas que Dios de verdad necesitaba uno y espero que me llegue pronto porque se ve súper cool el tipo de cepillo con el que viene es como para dar volumen y obviamente eso va a ser como para que se te vean bastantes pestañas y se te vean las pestañas súper largas y voluminosas súper lindas me parece demasiado cool el cepillo aún no sé bien cómo es el resultado pero obvio cuando la tenga la usaré a morir a ver qué tal si me encanta la usaré a morir si no veamos aquí está la máscara de pestañas la verdad ya la abrí no veo nada diferente se ve buena lo primero que a mí me gusta de la máscara de pestañas es que esta cosita que está aquí a ver si logra tocarse no quede con grumos y ahí se ve el producto bastante líquido y suave no se ve en los grumos habría que esperar que la pongo a prueba un gloss de Ose Claire que tengo que admitir que a mí el empaque está súper lindo creo que es porque me gustan muchas cositas como minimalistas o algo así pero el empaque si me enamoro de verdad está muy lindo me encanta como mi hermano mencionó la brocha hace que sea como de mejor manejo y eso sí lo que ella mencionó que le vi el contra fue que era como sticky que es como pegajoso eso sí es algo que me gusta pero lo probaré a ver qué tal me parece y creo que es sticky es porque tiene glicerina y de por sí la glicerina está en los primeros ingredientes principales y es algo que hace que se ponga como un poquito sticky los gloss pero veré que tal cuando lo pruebe tenemos un brillo labial y este es el brillo que de una vez le adelanto que está un poquito sticky el único que no me gusta el brillo pero tiene algo que me encanta el brillo y es el aplicador este aplicador no es un aplicador normal es una brochita y está súper suavecita ese becho también me mandaron un hidratante de labios de aceite de coco y tienen otras cosas bastante cool en los ingredientes para que tengamos unos labios súper lindos y chéveres entre los ingredientes están la cera de abeja el aceite de semilla de girasol aceite de semilla de ricino manteca de caíte que es excelente para los labios de verdad el aloe vera y otras cosas de verdad es que tienen bastantes cosas buenas y sobre todo las tienen en los primeros ingredientes cosas que me parecen bastante cool un bálsamo de labios dice de coco un polvo suelto que ya literalmente necesitaba uno porque normalmente cuando grabo la cara se me ve como un poquito glowy pero glowy si no me hablo bonito de un glowy así como de una piel saludable no lo vi como feo en los videos y por eso no suelo mostrar mi cara en los videos porque si se me ve un poquito glowy en los videos así que cuando llegue obviamente estaré haciendo bastante videos y tendrán que aguantarme siendo ladilla yo le pedí el polvo en el tono original que es el más claro porque de verdad soy bastante blanca aunque en las fotos no se note y si es un polvo suelto lo pondré a prueba apenas me llegue polvo suelto también me pedí un labial que es como marroncito como marrociendo capuchino como le dicen en la página mi hermana hizo unos esboches y se ve precioso la verdad es que me encanta como se ve y estoy esperando que me llegue porque les tengo un video con este labio un labial que se van a morir se van a morir de verdad ya lo tengo estar todo preparado y se ve hermoso de verdad según los swatches se ven preciosos y se ven como en la página y un labial dice número 506 aquí está el color un color hermoso aquí está el swatch de los labiales este es el labial un labial en tono carbonate según la página este es un labial super cool el color en el empaque se ve hermoso me encanta como les dije anteriormente los empaques de los labiales estos se ven muy muy lindos la verdad me gustan bastante y quiero declararles que las estoy dando mi opinión según lo que veo en mis videos pero la verdad es que se ven preciosos en cuanto llegue si les daré como una opinión más completa les haré mi tutorial de maquillaje con estos labiales porque si me emocionan y el color del labial según lo que veo se ve tal y como en la página de verdad que haría un labial de ese tono desde hace tiempo y tíos por fin lo tengo los swatches se ven bellísimos o sea tíos no tienen idea de la emoción que tengo con este labial porque es precioso lo que si veo es que el labial decía que era mate en la página pero no se ve mate cosa que a mi de verdad a mí me emociona eso porque no es como que me agraden mucho los labiales mate siento que dejan los labios como muy tiesos no lo sé y siento que por lo menos mis labios son un poquito delgados entonces me gustan más como los labios carlositos y eso entonces no me gusta mucho hacer labial mate pero si no estoy segura si será que no se haya secado bien o algo así o se está dando un poquito secarse no lo sé en cuanto me llegue les diré pero eso sí si quieren comprar un labial mate en la página tienen que estar bastante seguros de esto un labial ya se lo voy a poner a prueba este es el otro entonces aquí abajo el rosadito los colores están espectaculares de verdad lo siguiente es que en la cajita viene un catálogo con los productos con los que pueden comprar cuando llegue se los muestra de completo de todas las cosas que tienen me envió una carta que no sé que dice porque mi hermana no lo mostró pero bueno me mejor quedo con la intriga si me emociono más cuando lo recibo porque de verdad yo soy una persona que se emociona bastante por cualquier estupidez que me mandan de verdad lo que más me emociona de las marcas es eso que me envían cartas y los empaques personalizados y todo eso y por cierto quería mencionar algo y es que la canastita en la que me mandaron los maquillajes esta de Deluvia está preciosa fue una canastita casi que personalizada con unos confetes rosados súper bellos de verdad me encantó bastante el empaque Deluvia usa se llevó mil puntos por el bendito empaque porque dios está hermoso y encima me mandaron una carta o sea eso es lo que yo valoro mucho de las marcas cuando te mandan ese tipo de detallitos catálogo de sus productos todo lo que tienen sus productos luego hay una cartita el siguiente es una película de Sasha Haley que está preciosa les tengo que decir que últimamente los rulos en las pelucas me excepcionan me gustan demasiado con rulos no sé por qué pero sí esta es una peluca rubia ceniza se ve súper linda y súper larga cuando llegue les haré una reseña más completa y sí porque la verdad es que esta peluca es bastante económica y se ve súper linda la peluca viene como con una wig cap o sea como una red para recogerte el pelo la peluca es una lace front que es como lo que hace como un efecto un poco más realista cosa que sí está bastante chévere la peluca está muy muy linda necesito verla a ver qué tal me queda a ver qué tal se ve y todo eso ya saben cuando le llegue les haré una reseña completa de esas cositas ok esto es lo último la peluca me enviaron la capa protectora voy a sacar la peluca a ver cómo se ve el caballo suelto aquí está lo voy a poner la verdad en algún momento a ver cómo se ve pero la roja que saqué en estos días se veía hermosísima esa también tiene la malla que la hace ver más real al frente está la costura al frente para que se vea más real pero así es y es larguísimo lo puedo mostrar todo pero es larguísimo continuamos con lo de pinch me y les enseñaré cómo ganar cosas gratis literalmente no pagan envío no tienen que colocar ninguna tarjeta de crédito pueden ganarse productos de casi cualquier cosa tipo para uso cotidiano para el cabello para la piel dulces y muchas otras cositas bastante cool eso sí tienen que ser de eeuu a menos que conozcan a alguien de confianza en eeuu que les pueda hacer el envío por ejemplo si ven en mexico de eeuu a mexico que he escuchado que el envío es bastante económico de eeuu a mexico y sí creo que así les podría beneficiar un poquito tal vez y en tal caso de que vayan a usar la página tendrían que usarlo con vpn etc etc pero el punto es que ok cómo registrarse tienen que ir al link que les es en la descripción y registrarse de colocar todos sus datos datos de envío de qué parte son etc etc no les piden ni tarjeta de crédito ni absolutamente nada solo su nombre y cositas así que son importantes como para el envío lo siguiente que se preguntarán es qué tienen que hacer para ganarse una caja gratis primero tienen que rellenar toda la información que les piden acerca de ustedes y completar encuestas porque para así decirle a largo ritmo de esto detectará qué cosas es lo que más les gusta a ustedes y lo que más estén interesados es lo que les colocará ahí cuando reciban su cajita de pinch me simplemente tienen que dejar su opinión acerca de los productos y responder algunas preguntas que le hacen si no hacen esto entonces no van a tener más cosas gratis y no es la idea la idea es que les sigan mandando cosas porque eso sí es ilimitado pueden ganar mil cajas con tal y ustedes dejen la opinión y respondan las preguntas que le hacen me mandaron cositas súper chéveres y variadas como para el uso cotidiano para el cabello para la piel y si incluso me mandaron unos chocolates súper cool ok ahora le llegó esta cajita de pinch me que ya la estaba abriendo luego tiene la tarjetita que dice welcome para que lo siga y como funciona la gente y lo primero que le daba aquí es un robe touch up que es para las raíces es para retocarse las raíces del cabello tiene aquí como unos aplicadores y luego hay a la prueba por supuesto este es como un zampo que le manda las instrucciones bueno lo primero que saqué fue esto dice probióticos here's the skinny take the challenge de verdad o digestive hair para la digestión luego un champú seco si un champú seco ahora le pusieron un montón de chocolatitos que yo creo que me los voy a comer yo porque hay que que le envíe esto a saber de que es esto luego esta esto dice ok luego esta esto de Dr. Dennis Gross es para los poros es un serum debe ser también un sample por el tamaño del frasquito luego esto es como muchos productos de skin care oh esto es un jabón ya es un jabón y de verdad yo tengo uno igualito pero es otra marca pero es lo mismo activated charcoal charcoal como se diga se pronuncia y es buenisimo asi que le deseo la mejor de la suerte con este producto porque yo tengo uno y es super bueno ahora esta este un aceite facial de no se si la marca es pure o es esto de que río es la marca dice para el frame france frame testeo dermatológicamente no testeo en animales ok se ve bueno esto a ver que mas pescamos aquí unas gotitas para los ojos solución oftalmológica que mas sacamos de aquí un primer oh wow a ver lo quiero leer oh tiene spray y por ultimo algo a una bandita para el talón yo supongo que esto es para cuando las mujeres nos ponemos zapatos tacones y nos arruinan nuestro talón lo siguiente que me mandaron fueron unas gomitas de cbd que no les pude probar porque obviamente en mi país no es legal pero en donde esta mi hermana si porque es de estados unidos y es legal y no se en que momento pedí esto pero quería aprovechar a hablarles de como le fue a mi hermana probando estas gomitas de no pot la marca que les estaré hablando es no pot no se si mi hermana ha probado otra simplemente les hablaré de no pot pero primero les explicaré del cbd que es algo que ha tenido bastante comercialización en estados unidos al punto de que hay tanto suplementos dietéticos como se usan los cosméticos el cbd básicamente es un químico de la marihuana o del cañamo y lo podemos encontrar tanto en gomitas aceites faciales, aceite para comer, etc. etc. en este caso les hablaré de las gomitas de inno pot que son estrellas del cañamo porque la concentración de techeace es muy baja y el techeace es la sustancia que hace que la marihuana sea adictiva el cbd es utilizado para varias cosas para tratar la epilepsia, ansiedad, pánico escénico, insomnio, autismo, esquizofrenia, entre otras cosas aunque no hay estudios suficientes que avalen que esto si funciona para eso ahora si les hablaré acerca de que tal le parecen a mi hermana las gomitas de no pot que yo solo me mandaron el producto pero no por eso significa que voy a hacer una opinión por decirlo así sesgada solo porque me mandaron el producto me mandaron 30 gomitas para que las probara durante un mes y viera que tal las gomitas son veganas y son libres de gluten hay cosas que les vi cool que fue la presentación del frasquito me parecía demasiado lindo al igual que de la página web de ellos incluso el instagram todo lo tienen súper súper lindo y bien trabajado se ve que por esa parte se esfuerzan bastante las gomitas vinieron a un bolsito que dice no pot que es el nombre de la marca es rosado con una eléctrica azul y súper bello de verdad me encanta yo pensé que era edición ilimitada y no me la iban a matar pero bueno el punto es que si según la experiencia de mi hermana consumiendo las gomitas me dijo que básicamente desde el primer día me dijo que no sintió ningún cambio que no le hicieron absolutamente nada literalmente me dijo eso que no les funcionó así que si no tengo mucho que decir la verdad de esto y no sé por esa parte mi hermana no les funcionó así que pero si eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado bastante porque si la verdad es que me encantó hacer este video lo disfruté bastante me encanta hablar así de cada estas cosas y encima es un unboxing amo los unboxing consumo mucho unboxing y si esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales tengo facebook y instagram que son como las que suelen estar más activas suscríbanse, besos, adiós muchas gracias 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 por ver el video.